Rodéate de gigantes espirituales, no de enanos mentales 3, con gigantes júntate, gigantes espirituales, te lo repito otra vez 1, 2 y 3, aquí estamos otra vez, 1, 2 y 3, escúchame esta vez 1, 2 y 3, con gigantes júntate, gigantes espirituales, te lo repito otra vez Yo soy uno de los que me reúno con los que quieren triunfar No de los que se reúne solamente pa' chismear, criticar, sin propósito juzgar Tú tienes control en esto y decides con quién juntar Así que activa, motiva y dale a los que sigas No te quedes parado porque se te va la vida ya Dale pa' arriba y deja a un lado la desidia Dale pa' arriba que le importa lo que digas Si tienes una idea bájala y hazlo Si tienes un proyecto activalo y hazlo Si tienes un pendiente solamente hazlo Es que no puedo, hazlo Es que no tengo, hazlo Si tienes una idea bájala y hazlo Si tienes un proyecto activalo y hazlo Si tienes un pendiente solamente hazlo Es que no puedo, hazlo Es que no tengo, hazlo Yo te cuento que en ti hay un gigante pero primero debes de despedir al enano que lo controla Bienvenidos sean todos a este nuevo cuento El personaje de hoy se acercaba el inciento Que siempre está contento, en ventas y en encuentros Se la pasó de fiesta pero le llegó el momento Hay que rendirle cuenta, solo a vida y al tiempo ¿Qué pasaría en un futuro si tú fueras el inciento? Despierta ahora y mantente siempre en movimiento Si siempre estás activo verás tu crecimiento 1 2 3 Aquí estamos otra vez 1 2 3 Escúchame esta vez 1 2 3 Con gigantes juntas 3 Gigantes espirituales te lo repito otra vez 1 2 y 3 Aquí estamos otra vez 1 2 y 3 Escúchame esta vez 1 2 y 3 Con gigantes juntas 3 Gigantes espirituales te lo repito otra vez El mundo todos los días cambia, todo ya cambió, ¿y tú para cuándo? Ok, nos vemos en la cima Por eso es, rodeate de los cantos es tuyo